Está pasando en Chorrillos, con las barberías, la última semana dos muertes en barberías y los barberos, la comunidad de peluqueros que se dedican a este negocio, quieren salir a marchar y se organizan para hoy lunes a hacer una protesta. Vamos a escuchar de propia voz de un barbero, uno de los que está convocando esta marcha, ¿cómo los afecta? La extorsión, el crimen, la delincuencia, incluso dice, hay muchos barberos talentosos que están viendo futuro afuera, que no se van a quedar en el país porque ya no es negocio. ¿Para qué abro mi barbería si va a venir alguien a pedirme 3 mil soles mensuales? Vamos a escuchar a este barbero. Y esto ya se está saliendo de control, de verdad. No es posible que un muchacho de 18 años haya sido asesinado por un teléfono. Y estas cosas están pasando más en los conos, en San Juan del Urigancho, en Comas, Carabadillo, San Juan de Miraflores. Muchas barberías cierran porque no sale a cuenta tener un negocio y muchos barberos y muchas personas están saliendo del Perú. Esa es una realidad también. Se están yendo a otros países para poder hacer un futuro porque la realidad del Perú es que la delincuencia de verdad ya se salió de control. Bueno, ahí estaba entonces el testimonio de este barbero, pero Lore, te decía, el ministro considera que su gestión ha revertido para bien las cosas. Vamos a escuchar lo que dijo hoy Juan José Santibáñez, que hoy, más que en otras oportunidades, lo vi con ese verbo muy ágil de un abogado como él, respondiendo, estamos investigando, saliendo al paso de todo el apuro que traían de un fin de semana muy movido los reporteros. Vamos a escuchar al ministro del Interior hoy respondiendo a la prensa, pero él dice que las proyecciones hechas por este analista de datos son falsas. ¿Y por qué habla de eso? Porque a partir de la data de Juan Carvajal en la República sacó una portada y el ministro dice que esa portada es falsa, pero esta es la lógica con la que responde a cifras. Vamos a escuchar al ministro Juan José Santibáñez. Y en base a esto y en base al trabajo en conjunto que hacemos es que estamos obteniendo resultados positivos, que definitivamente existen aún índices de criminalidad que tenemos que combatir, eso es cierto, pero lo estamos haciendo con un trabajo sostenido con la Policía Nacional de Perú. La real cifra que nosotros tenemos que la Policía Nacional me ha presentado el día de hoy aproximadamente solamente implica un incremento entre el 7 y 8 por ciento, no el 30 por ciento. Bueno, cuestiona que podríamos llegar a un 30 por ciento de aumento. Claro, esto es una proyección, ese número podría no darse, pero por lo menos ya estamos sobre el 20 por ciento de incremento si comparamos la cifra de homicidios de este año hasta noviembre con la del año pasado. Ya superamos las muertes violentas en el 2024 respecto al 2023. Esa es una realidad incontrastable. Lore, el SINADEF hasta te muestra cómo en agosto las muertes, los homicidios superaron los 200 al mes y ese fue el pico de extorsiones en el transporte. Tú puedes decir no creo en Papá Noel, no creo en Dios, en algo que no puedes ver, que no es tangible, pero tú no puedes decir no creo en las cifras. Si tú tienes una duda respecto a cómo se el SINADEF trabaja porque no conoces, porque no entiendes cómo se hace el reporte, vas y preguntas. Agarras y te reúnes con aquellos que se encargan del... Necesito que me expliquen. A mí esta data me suena raro. Ojo, cuando nos dan cifras a los periodistas también, especialmente de fuente formal, también nos toca sospechar, nos toca cruzar, contrastar y verificar si eso es así. Porque además en el Estado peruano la base de datos única es difícil de encontrar. Normalmente cada uno tiene distintas informaciones sobre lo mismo y nos sucede siempre. Pero uno va y pregunta, señores del SINADEF, ¿por qué dicen que hay 1.830 muertos? Discrepo con su cifra. Demuéstreme cómo han llegado a ese número. Pero no vale decir simplemente no creo, no, no, es mentira, es mentira. Ya, pero ¿cuál es la verdad entonces? El ministro considera que la información o con qué información trabaja la policía dice, siempre el ministro hace referencia al comandante general. Las cifras provistas por la comandancia general me dicen lo contrario. Habrá que ver esas cifras. Que lo muestre y se contrastan. Claro. Ahora, te digo, los homicidios se incrementan. Eso te habla de una situación que hemos visto y hemos vivido en carne propia en el mes de agosto. Y precisamente en el mes de agosto hubo un incremento de homicidios. Entonces, cuadra un poco con lo que puedes ver en la propia realidad del país, ¿no? Y como te comentaba, suben los homicidios y ahora mismo Chorrillos vive una ola fuerte de crímenes en barberías, lo que está motivando a este gremio a salir a marchar hoy.